Así es, quédate y brindemos por todo, por todo lo que eres tú, por todo lo que soy yo, por todo lo que somos juntos, aquí en esto que hacemos que se llama Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, temas de pareja, temas de lo que tú quieras platicar. Estamos aquí en el 682-3450, 619-688-2000, esos son los teléfonos que tenemos en cabina, a los que te invitamos que te comuniques, 682-3450, 619-688-2000. Y bueno, hoy, hoy es jueves, hoy es día en que tradicionalmente nos peinamos, oye, ¿qué crees? No, qué estrés, que hoy también me tengo que peinar, hay un evento importante en la noche, que por cierto, ya sabes, de estas veces que te vas a ir a peinar y todo para terminar, este, casi que básicamente, eh, eh, luego quitándote el maquillaje, entonces, bueno, si alguien me quiere invitar a una posada el día de hoy, estoy en materia dispuesta, después de las 10 de la noche, que salgo de mi trabajo, ya que voy a salir todavía en Perifollada y todo, puedo acompañarles a cualquiera de sus posadas, y, pues ya tengo miedo, tengo miedo, dirían por ahí en YouTube, tengo miedo que me vuelvan a peinar, yo tengo miedo a que me quemen el cabello, algo así era el asunto, Walter, sí, tengo miedo, donde me quemen el poco cabello que me queda, con que vengo a hacer el programa con ustedes, díganme, 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2000, el teléfono aquí en cabina para platicar contigo, y, por supuesto, como todos los días, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Oye, te invito a que vayas a Facebook, a que nos veas, también a Periscope, donde puedes vernos, y puedes ver mi hermoso suéter navideño, tú te compraste suéter navideño, ya también entraste a esa cura, ¿no? Ya saben, es que hay tantísimas cosas que luego nos vamos adoptando de los americanos, y esta cura que ellos tienen, que la verdad es que yo no sé de dónde surge, pero que es esto de hacer la fiesta del suéter feo, que la verdad es que no son feos, son tan lindos los suéteres que se han hecho últimamente, porque, bueno, originalmente sí eran suéteres así como de esos de, ya sabes, qué vergüenza traerlo, pero, bueno, últimamente son suéteres lindos, ¿no? Entonces, ¿ya pasaste por eso? Ya hiciste una posada de suéteres feos. Si quieres ver el día de hoy, el mío, pues, sintonízanos en alguna de nuestras transmisiones en vivo. Oye, fíjate que esto es porque también el día de hoy vamos a tomar un tema muy, muy navideño. No, qué onda con estas peleas familiares navideñas, cómo sobrellevarlas. Híjole, ¿eres de los míos? ¿Qué dices tú? Es que cuando la familia se junta, siempre hay bronca, ¿no? O sea, es como no importa si tu familia es chica, si tu familia es grande, si tu familia se ama, si tu familia se trae del chongo. Irremediablemente pareciera que los mexicanos tenemos una maravillosa habilidad que cuando estamos juntos en la mesa se nos ocurre sacar temas de antaño. ¿Eso sucede en tu familia? Digo, yo conozco varias familias que así es, no quisiera, eh, más bien quiero preguntarte antes de decir que esto es una situación en todas las familias mexicanas. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! En WhatsApp, en Facebook, en Periscope, en WhatsApp. Levanta la mano, mándame un emoticón, una manita. Si en tu familia también cada vez que se junta es una onda de, o sea, yo te digo, te reclamo lo de ayer, lo de antier. Yo, mamá, hago un drama de es que ya no me ponen atención, ya no me pelan, ¿no? Que yo no estoy diciendo que no sea cierto, es como muy probablemente sea cierto, ¿no? Este, yo te reclamo del dinero que me debes o que yo, este, pues sí, obviamente no el que te debo. Porque el que me debes, ¿verdad? No te voy a andar diciendo, haciéndote panchos por el que yo te debo. Esto otro que también me platica Walter. Uta, esas reuniones navideñas donde más bien están todos alrededor, pero del teléfono, ¿no? Y entonces dices, ¿con quién platico? Es la hora del teléfono, pues no, espérate, mejor aguanten, dejen, saco mi propio teléfono, ¿no? Porque, pues aquí es que nadie me está pelando. ¿Qué son esas cosas que suceden en tus reuniones familiares? Es, platícame, yo sé que todas las familias tenemos estos secretos familiares, este familiar incómodo, ¿no? No siempre es, a veces es la abuela, a veces es el tío, a veces es, qué sé yo, platícame, anda. Cuéntame esos, cuéntame esas historias de esos familiares propios, incrópidos que luego tenemos en casa. Y cuáles son las peleas que se dan más frecuentemente en Navidad. Quiero que me platiques cuáles son esas situaciones que luego nos da por sufrir. Ya sabes, los momentos de los regalos y todo eso. Hoy es día para platicar de estas historias de Navidad. Peleas familiares, cómo sobrellevarlas. Platícame por qué se pelean en tu familia. Ya, platícame, seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Mientras tú me empiezas a escribir y a platicar esos problemas, esos chismes familiares, que es más como siempre, pero hoy más en particular, te prometo no poner y no decir nombres. Mientras tú me escribes esto, yo quiero platicarte aquello, aquello que sucede y que toca todos los jueves, que es, a estas alturas tienes que sabértelo, eh, es la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es perlas para ellos. Un largo collar de perlas y un poco de aceite de masaje son perfectos para masturbar a tu chico en una experiencia sorprendente. Envuelve su delicioso miembro en el collar, haciendo que las perlas contacten directamente con el glande. Y presiona con suavidad las perlas mientras las haces rodar. También asegúrate de envolver el cuerpo del pene y hacer un movimiento con ritmo hacia arriba y hacia abajo, de manera tal en que le vayas dando placer al pene de tu hombre. Esto, puedes poner también un aceite de masaje y mientras con una mano recorres el cuerpo del pene, con otra puedes estar estimulando sus testículos. Entonces, aprovecha, aprovecha a hacer esto de utilizar este collar de perlas para darle placer a tu pareja. La tarea es usar estas perlas con tu hombre. La pregunta de hoy. Mi familia en Navidad siempre discute, hace, dicen que... Escríbeme. Muy buenas tardes, Facebook, estamos aquí en Íntimamente con Roberta Periscope, este programa que se transmite al aire. Si quieren platicarme esas historias, si no quieren quemarse en Facebook, escríbanme al 680... no, al 664-123-6969. Ese es el teléfono donde nos pueden escribir. Voy a revisar, voy a revisar ahorita el Facebook. Voy a revisar el Facebook, voy a revisar el Facebook, voy a revisar el Facebook. Voy a revisar el Facebook. Hola, que platiquen cuáles son esas historias, este... que luego suceden cada Navidad en su familia. Todavía sigo con medicamento y se me había olvidado tomármelo, entonces, bueno... quién creo lo hicieron... ¡Vamos por un foto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Victoria Herrera! Vamos viendo qué dicen por acá en Facebook en WhatsApp. 664123 es el teléfono de mi WhatsApp donde me puedes escribir 664123 o 682 3450 619-688-2000 es el teléfono para que nos platiques esas historias de qué es lo que hacen tu familia en Navidad ¿Qué dices tú? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ya sabes siempre es la misma historia es la misma gata siempre pasa esto siempre dicen aquello es que fulanito siempre se pelea sutanito siempre le dicen no sé qué a tal persona mi no sé quién hace no sé qué drama ¿no? bueno, es que todas las familias toditicas las familias tenemos ese tipo de historias y hoy es el momento de platicarlas si tenemos hoy la oportunidad de platicar cómo resolverlas ¿no? nos dicen nos dicen por acá en Facebook se ponen a llorar algunos en explosiones sin saber la causa muy aguafiestas oye es cierto ¿no? de repente es como empiezan a llorar y no es que me siento mal me siento triste y bueno es que pues todas las familias tienen como ciertos temitas ¿no? o sea que si se murió no sé quién que si pasó tal cosa que se metieron a la cárcel a no sé quién que si este año fue una situación mal económicamente que si no sé quién o sea es como siempre hay temas que nos llegan a suceder a lo largo del año que nos pueden poner mal pero es bien particular cómo se ponen de repente algunos en un plan de súper melancólicos mal plan ¿no? y todo el resto de la familia así como intentando pasársela bien divertirse y alguien así como no súper melancólico súper pesado a ver qué más nos platican nos mandan a chulear nos preguntan cuál es el tema de hoy que es precisamente este ¿no? problemas cómo resolver los problemas en Navidad cuáles son las cosas que suceden frecuentemente nos escriben por Whatsapp prohibidísimo en mi casa que se hagan escenas de drama en esas fiestas las odio sus aclaraciones las dejan para otra ocasión y francamente si suceden en algunas casas es porque así han vivido y no hay respeto por el resto de la familia pues yo creo en la primera parte estoy de acuerdo contigo en el que así lo han vivido ¿no? no sé necesariamente quizás si lo vemos desde una perspectiva ajena pues si podamos sentir esto de es que no hay respeto por el resto de la familia pero de verdad es que a veces es precisamente lealtad a la familia por la cual se hace porque siempre se ha hecho así entonces incluso pareciera que si no se hiciera sería como algo falta de hecho no sé si les ha sucedido a veces que pareciera que ya se va a librar ¿no? la reunión y pox ya sabes en el último momento esa persona que siempre hace eso que siempre hace lo empieza a hacer y tú así neta puta creímos que no la íbamos a librar ¿no? entonces no sé es que a veces son como esas ondas que familiarmente esas lealtades incluso las llaman así terapéuticamente que luego tenemos como familia ¿no? y que que no dejamos de hacer entonces sí definitivamente es cierto tiene mucho que ver con quienes ya lo acostumbran y luego esta situación que por supuesto es también verdad ¿no? es pues así lo vivías en tu casa de origen entonces cuando te casas y vas teniendo tus propios hijos y todo muy probablemente lo repites y así sucesivamente ¿no? entonces sí lo hemos dicho siempre en este programa somos somos consecuencia de lo que hemos vivido anteriormente entonces platícame esas historias platícame eso que basen oye pero de verdad platícame o sea ¿qué onda con que no me escriban y no me platiquen de sus historias ¿no? mientras te voy yo diciendo que pues bueno esto de que la navidad ¿no? es una de las épocas más entrañables del año y sobre todo para los niños ¿no? creo que son los niños los que más lo disfrutan a ver yo quiero que me digan ¿de verdad ustedes disfrutan mucho la navidad? levanten la mano o manden manita para abajo si la disfrutan o no la disfrutan o sea no sé yo yo entro como en esta situación ayer ayer ay que les cuento pues que todavía no sale el permiso en esas estamos ¿no? pero me llamó la atención porque llego a la oficina de hecho voy a tomar una foto nada más que no alcancé pero van a ver se las voy a tomar para subírselas yo espero que cuando les digo que les subo fotos vayan a verlas a las redes sociales ¿no? porque si se las he subido la bota de Tootsie Pop y la miel ahí está entonces este decía ¿no? estaba enormemente decorada la puerta de una entrada y decía Mary Grinchmans ¿no? y hasta dije yo mira escucha chido el término ¿no? y era como la foto del Grinch y yo decía bueno es que si fueran tan Grinch no invertirían el tiempo haciéndolo y poniéndolo ¿no? pero de verdad es como hay mucha gente que ante esta época es uy pesado la sufren ¿tú lo sufres o disfrutas la Navidad? escríbeme así rápido ¿la sufres o la disfrutas? es tu época favorita porque curiosamente luego me encuentro también en consulta personas que me han dicho es que es mi época favorita o sea a mi me encanta ponerme decorar arreglar ¿no? este cocinar preparar comprar los eh comprar los regalos envolverlos mira ya me están mandando Whatsapp así sencillitos sencillitos tú nada más mándame y escríbeme ¿disfrutas la Navidad? o es como pero nos mandan a decir por acá en Facebook nos dicen yo disfruto la Navidad nos mandan a decir yo la disfruto pero es nostálgico por acá por Whatsapp nos dicen no ya no mucho me es indiferente ¿no? alguien más nos está escribiendo no sé todavía no sé qué es lo que escriben tú disfrutas la Navidad o la sufres disfrutas o sufres la Navidad vamos haciendo una encuesta aquí disfrutas la Navidad o la sufres eh tampoco les gusta la Navidad a ver acá a favor o en contra de la Navidad la disfrutas o no tampoco a ver aquí este es un programa hecho de Grinches ¿no? porque todos los que estamos aquí no, no, no somos fans de la no somos fans de la Navidad ustedes díganos ustedes si si la disfrutan ¿qué es lo chido de la Navidad? o es más ¿qué les agüita de la Navidad? por acá también nos mandan a decir por Facebook que es muy nostálgica ajá miren van muchos que dicen lo mismo ¡qué hondeado! me voy dando cuenta que el divorcio se lleva la Navidad de por medio es que ¿sabes? es más miren me lo están diciendo aquí levanten la levanten la mano de nueva cuenta por Facebook o por Whatsapp si de aquellos que no disfrutan tanto la Navidad tiene que ver después de su divorcio oye yo creí que no pero somos varios los que estamos cayendo en eso dice Venus la disfruto sí pero odio tanta música navideña ¡ah! ya sé está de pereza ¡no manches! eso de que vas a comprar es más a lo mejor ni vas a comprar lo de Navidad y ya estás escuchando na 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 ay que bueno que me lo dicen porque yo ya me estaba sintiendo mal de que íntimamente con Roberta no les había puesto ninguna cancioncita romántica y estaba yo frustrando aquí al señor Walter de ponerle música romántica pero que música navideña pero pero no aquí no a menos de que te encuentres una así como muy cachondona pero no todavía no llegamos a eso nos dice Marta yo no la disfruto y menos ahora que acaba de morir el marido ¿qué? ay carajo es que ustedes no lo saben pero ya le hemos platicado de estas este es una mamá y una hija que nos siguen por acá por Facebook y acaban de escribir que acaba de morir el marido de la hija no lo sabía entonces híjole es que justo los estaba diciendo hace un momento ¿no? en encuestas de qué es lo que más te pesa de la Navidad es la muerte de personas que ya no están ¿no? que haya sido pues papás en una principal y la segunda es la pareja que no está ¿sabes? o sea es el no tener pareja ándale alguien me escribe por cierto besos para quien me escribe una muy buena amiga me da hueva me da mucha hueva no si ya te sabes la historia de ups hay que arreglar no déjate de eso levanten la mano todos los que tienen el closet acá casi siempre es el closet que está abajo de las escaleras donde todos tenemos las cosas de Navidad y entonces para acceder a ese lugar sacar todas las cosas de Navidad y empezar a decorar ya sabes que es así como de no bueno o sea ¿cuántos días hay que limpiar? y luego perdónenme pero todavía sigo en este proceso y luego ir a comprar los regalos y luego envolverlos y luego que hay miles de filas y luego que ni le atinas y luego que la gente se queja de lo que le regalas y luego que ni los usa los regalos dice acá ay no que pereza tanta posada y tanto gasto no es que si es cierto o sea gastas y gastas no bueno ya saben que yo aquí siempre me balconeo de lo mío verdad aunque luego me regañen no aprendo pero hoy voy a ir a una posada ¿ves que dices tú? a ver a ver a ver a ver pongamos orden ¿cuánto te va a costar el vestido? los zapatos el collar los aletes la pulsera el peinado el maquillaje y la cooperación que tienes que llevar más aparte los regalitos todo eso para una posada nos escriben en facebook yo no sé si este yo nos lo ponen por lo que les dije esto de que quien tiene los arreglos de navidad arrumbados en una parte de la casa oye a cenar con la teta tanta formalidad la navidad es para los niños y punto si ya sé porque aparte luego te toca ir a cenar con esa persona que luego nunca ves más que una vez al año ya sabes ah claro claro la reunión con los familiares que ni siquiera tienen nada en común de platicar y que de repente estás así como me pico los ojos ya me pico el derecho ahora me pico el izquierdo como le hago no me dice alguien más por facebook robertita si la disfruto pero es algo pesado por la cultura de comprar regalos para cada miembro de la familia ya sé que hay formas de ahorrar pero a mi esposa le encantan estas fechas y comprará regalos hasta para el perro ah por supuesto levante la mano los que le ponen regalos al perro en el árbol de navidad claro que sí también se le pone el suetercito mono para que sea así como navideño claro más hasta le cambien la casita para que también sea navideña dice comprará regalos hasta para el perro pero si es hermosa la navidad es uno de mis mejores recuerdos de la infancia volvemos a decir es cierto pareciera que es para los niños otro comentario en facebook no que flojera yo pongo corona en la puerta y el árbol punto odio ir de compras en fechas navideñas las tiendas espantosas todas revueltas hay gente histérica ay no pero si es bonita la navidad ay no ven ven porque no soy lesbiana estas mujeres no las entiende uno pues en el mensaje anterior se queja y lo dice que si es bonita la navidad no 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 nos dice otra mujer odio las reuniones familiares no sé ni que platicar si 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 ya sabes esas de pues claro que no le vas a preguntar por la liposucción que se hizo no puedes comentarle acerca de que se acaba de divorciar entonces tienes que ser muy sutil y por supuesto no tienes que sacar ningún comentario y entonces si tú tienes pareja no tienes que decir nada de tu pareja porque se va a sentir mal no pero sobre todo este si tú estás como no teniendo pareja lo que no quieres que te pregunten es como por qué terminó y aparte yo no sé por qué la gente luego la da por preguntar quién fue que terminó si tú terminaste o la otra persona terminó no esto es maravilloso porque luego aparte te preguntan y de verdad no hay ninguna esperanza y o sea si hubiera esperanza es que ya lo estuviéramos haciendo no ay este tipo de pláticas incómodas sigamos el día de hoy no definitivamente creo que el tema de hoy es pros y contras de navidad aquellas cosas con las que batallas en navidad qué situaciones te suceden tú échale pues hoy platiquemos acerca de eso al cabo de que estamos aquí entre amigos en íntimamente con Roberta ya volvemos ahorita voy a leer sus comentarios me encanta muchas gracias por sus comentarios Adriana mira ya viste mi suéter es como tu PJ deberíamos de tomarnos una foto Leonora que cura con tu comentario qué pues morra te gusta o no te gusta me encantó como me dio risa como me dio risa qué onda con la navidad la disfrutan la sufren ¿tú? ¿sí? 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 No estaría mal Ser menos Grinch en la Navidad No No, no Recordándoles a la gente Que si van a hacer su festejo Y con muchos que acostuman a hacerlo Al aire libre Que ya se abría bien Porque ahora sí vamos a sentir El frito con ganas Hasta 3 grados va a bajar ahora Eso dicen pero no tienes unidad El calor que está haciendo afuera ahorita Walter El sol nada más en el sol Pero ponte la sombra Uy pues no sé porque yo venía Y está haciendo un calor Calor Y si es cierto Eso es de Navidad Que es para los niños Comprobar Porque cuando yo andaba de aquí Era cuando mi hijo estaba chiquito Sí fíjate que eso está chistoso Eso que me decían ahorita A veces nos han dicho Que somos muy agrios Que no seamos tanto De tanto relajo Si es en la cena Y todo Pero Si es en la cena Fondo Fondo Si es en la cena Pero pues no andamos Con tanto Si echen el chisme Echen el chisme No quiero ser la única Grinch Eso sí Grinch con bien pinche Eso es estar navideño A ella que le importa la vida ¿Verdad? Tengo miedo Hoy me van a volver a peinar Tengo miedo Que tu familia siga siendo el motor de tu vida Feliz Navidad, te desea, RCN 1470, la radio que te escucha. Buscas placer íntimamente con Roberta, llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2001. Tenemos muchos comentarios aquí en Facebook, gracias por todos sus comentarios y gracias por los comentarios aquí en Whatsapp. Es que es bastante divertido escucharlos y bueno, me encanta porque yo aquí como creo que aparece el programa del Grinch contra la Navidad. Eso sí, pero ella con su suéter bien navideño, ¿no? Ven, es que así son las mujeres, ¿quién les entiende? Vamos a recibir una llamada, 682-3450, 619-688-2000. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Hola, mi querida sexóloga de cabecera. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Aquí escuchándote, estamos Mauricio y yo aquí en la línea, oyéndote. Pero ustedes sí son navideños, ¿no? Estás echando mentiras, la verdad. A ver, ¿por qué? Porque claro que te encanta la Navidad así. No, nada más me he visto navideño. Ajá, un Grinch no se pone para nada un suéter navideño, ni va posada disfrazada de pijamas navideñas y compran y se produce y sí, a ti te encanta. Fíjate que hay unas partes que sí, pero la verdad yo, como muchos de los que estamos platicando hoy, ya no disfruto tanto la puesta del árbol, hace tiempo que no. Y vaya que sí, me dio por poner un árbol que, creo que incluso a ti te tocó verlo, ¿no? Que estaba hecho con lencería en mi consultorio, el árbol. Pero bueno, yo creo que también es como por temporadas, pero sí, sí es cierto eso, ¿verdad? Aquí estoy yo de Grinch con mi suéter navideño, muy navideño. No, Robertita, pues nada más te hablo para decir una muy feliz Navidad a ti y a todos tus radioescuchas que nos hacen el favor de oír nuestras locuras, ¿verdad? Cuando estamos por ahí. Y pues bueno, esta es la época más bonita del año, la época donde debemos de disfrutar y compartir con nuestros seres queridos. Yo creo que al menos tenemos que no perder la intención de hacer el intento, ¿no? Por más que haya momentos o temporadas en las que nos cueste mucho trabajo, lo importante es sí hacer el intento y tomar esa oportunidad de que estos días pareciera que todos bajamos un poquito la guardia y eso nos ayuda a reconciliarnos también de temas pendientes. Así es, Robertita, así que ahí vamos a estar promoviendo tu Dilo y Déjalo Ir, ¿cómo es tu programa? Dilo y Déjalo Ir, efectivamente. Exacto, ahí en el Parque Teniente Guerrero ya te tengo ahí varias propuestas. Excelente, muchas gracias Adriana, ella es Adriana Milanés, precisamente es productora de Los Monólogos de la Vagina, es directora y fundadora de la Fundación Manos Entrelazadas y bueno, pronto vas a estar preparándoles otras sorpresas porque ya también es productora en una compañía trifecta de talentos, ¿verdad? Entonces, este año van a estar dando varias sorpresas para Tijuana y esperamos que vengas a promocionarlas acá con nosotros, Adriana. Tú te llevas el lanzamiento oficial, como siempre. Perfecto, muchísimas gracias y también participo en el casting, ¿eh? No se te olvide, no se te olvide. Bye, bye, buen camino. Bueno, sí, pues es parte de las amigas de aquí y qué bueno que me recuerda que en este espíritu navideño y en este espíritu de cerrar el año con una buena actitud, pues bueno, dilo y déjalo ir, va a estar para ustedes el último, último fin de semana. El último fin de semana de diciembre, su último fin de semana, 30 y 31 de diciembre, vamos a estar en el parque, como les digo, todavía no tengo el permiso, pero yo confío en que lo voy a conseguir y vamos a estar ahí de 9 de la mañana a 5 de la tarde, un grupo de psicólogos, entonces no dejes de asistir. Invita a alguien, algún amigo que sepas que le puede venir bien platicar con alguien, todos somos psicólogos ya con experiencia, todos, 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 psicólogos con amplia experiencia, que van a estar para ayudarte a resolver algún problema, algún conflicto en tu vida personal. Entonces, anota, sábado y domingo, Parque Teniente Guerrero, desde las 9 de la mañana, ahí vamos a estar, neta, no nos dejes abajo, hemos hablado de que va a estar siendo mucho frío, mucho, mucho frío. Entonces, neta, ve con nosotros, ve a que podamos ayudarte, a que superes todo lo que hemos estado hablando hoy. Y para que nadie caiga el ánimo, déjenme leerles todo lo que me están diciendo por acá, ¿no? Bueno, este, yo soy una de ellas, así, odio las reuniones familiares, no sé ni de qué platicar. Yo soy una de ellas, recién ayer terminé con mi, armar mi arbolito y mi nacimiento. Ah, por cierto, si no han comprado arbolitos, ya ayer pasé por la calle y vi, y vi que, ¿qué crees? Que ya están a 300 pesos los arbolitos, ¿no? Pues ya, si no los has comprado, es un buen momento. Precisamente el mensaje de Adriana dice, me encanta a mí la Navidad, mi época favorita. Saludos del Morellón y yo estamos en la línea. Ahí, si quieren ver el arbolito de Navidad de Adriana Milanés, vayan a Facebook, ahí lo tenemos donde estoy, en pijamas, precisamente. Nos dice otra chica, la mayoría guarda los adornos debajo de las escaleras, yo soy una de ellas, sí, por supuesto. Todo mundo tenemos ese closetcito debajo de las escaleras. Oye, pero qué útil es, de verdad, qué útil, gracias al que se le ocurrió inventar ese closet debajo de las escaleras. Porque siempre tenemos las cosas de Navidad, pero no, hombre, son de esas de que sácale y luego para meterlo, ¿no? ¡Oh, Dios! Marta dice, yo desde que me divorcié no he vuelto a poner árbol ni otra cosa de Navidad. Las únicas lucecitas son las de mi módem. ¡Ah! Ay, pues, ¿qué te digo? Fíjate que a mí, precisamente, antes era el que me ponía las lucecitas en el consultorio. Entonces, sí, fíjate que es cierto, lo que me encantó la conclusión de hoy. El divorcio también barre con la Navidad. La cena es lo único padre, dice Leonora. Consuelo. Hola, qué bonito tu suéter, eso quiere decir que sí te gusta la Navidad, a mí me encanta. No les digo, pues, yo como todas las mujeres. Este, los que sufren la Navidad son los perros por los fuegos artificiales, hora, hora. No, nada más los perros, uno, estás diciendo perros a nosotros. Dice Victoria, nunca quieren cooperar. ¡Ay, esta historia de nunca quieren cooperar con la comida! Ay, no, 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 claro. Dime que en tu casa también sucede eso de, oye, es que nunca me ayudan en la comida. Yo soy la única que cocino, ¿no? Y luego cuando estás cenando, ya sabes, esa vez es donde tienes que decirle 37,890 veces a la persona. ¡Qué delicioso te quedó! ¿No? Porque la persona espera una y otra vez. O bien, que si no te quieres llevar luego a tu casa o no le pides para llevar, es como, uy, no te gustó. Y si no repites el plato, es como que tampoco te gustó, ¿no? Nos mandan a decir, este, a que su cumple ya habíamos felicitado ayer a Karin, precisamente por su cumpleaños. O que se llevan toda la cena y no queda nada para el recalentado. ¡Ay, claro! Nunca falta el que literal, literal, llega con topper. Para que le den para llevar, ¿no? Es cierto. Nunca falta esa persona. Seguimos recibiendo tus comentarios. También me da agüite porque yo les regalo a todos. Mínimo a todos. No llevo ni un che regalo. Y luego ya dice otras cosas, ¿verdad? Fíjate que eso sí es cierto. También da mucho agüite cuando tú tienes la idea, la atención, el cuidado de estar atento a los cumpleaños de las otras personas, de darles un detalle en Navidad, ¿no? De tener algo preparado para todos. Y resulta de que las otras personas no se preocupan por ti. O esta historia donde haces el regalo, ¿no? Y, por ejemplo, tú lo envuelves, esta gente que todavía van y lo envuelven y así con el mega moño, el moño con la super esfera y demás. Y la otra persona, si es que te compró algo al estilo, ¿no? En la bolsa y te lo entrega así como, ¡ay, perdón! Es que se me olvidó. Que, a ver, ojo, pues sí, claro, pues llega a suceder una vez. Pero cuando definitivamente te das cuenta tú que es que siempre sucede o que tú, por alguna razón, es como que no ponen atención, sí, sí, da agüite. Alguien más nos dice por acá, WhatsApp, un nombre. Porque mis hijos ya se casaron y ya no hay niños. O dicen que cooperan y se van y se olvidan. Ah, sí, es cierto. Los que dicen, no, sí voy a llevar tal cosa. Ay, se me olvidó. Ay, y luego cuando son cosas como importantes, ¿no? ¿Qué dices tú? Neta. Digo, por supuesto que siempre podemos salir adelante sin ese platillo en particular. Pero como que sí da agüite cuando se comprometen a algo y no cumplen. O está la otra persona que es, ya sabes, la típica súper cumplida que aparte lleva como cinco platillos, ¿no? Que se la pasó cocinando. También ahí están los que también llevan de mucho, ¿no? Nos mandan otro mensaje. Que me cuide la voz. La Navidad es muy bonita por las decoraciones. Todo se ve muy bonito. Fíjate que es cierto. De hecho, estaba viendo que, por ejemplo, aquí en San Diego, ¿no? Ya hay incluso paseos oficiales de lugares donde hay muchas casas que adornan. Entonces, ya sabes, tú entras, das el recorrido. Y lo más chido es que me pareció hasta gracioso que cuando vas entrando al fraccionamiento ya te dan cocoa, hot cocoa, ¿no? Para que ya vayas tú tomando así mientras vas viendo el fraccionamiento. Y yo, ah, qué chido, eso está padre, ¿no? Como no solamente darle un sentido, sino también el hecho de que hay otras personas que puedan hacer de esto un paseo para divertirse, ¿no? Bueno, vamos a decir más cosas de la Navidad y cómo solucionar ese tipo de conflictos en cuanto estemos de regreso. Mira que ya volvemos. Buenas tardes, Facebook. Síganme diciendo sus chismes de, eh, sus chismes de Navidad. Síganme diciendo sus chismes de, eh, 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 sus Gracias. 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 Resultan tantas personalidades al calor de las copas. Este es el tema. Este es el tema. El tema de hoy era problemas de Navidad, pero hemos platicado de muchas cosas. No recordaba, me acaba de suceder en la reunión de amigas que la que llevó los miserables frijoles es la que más comió toda la noche y de paso llevó un plato de comida a su casa. Sí, eso es cierto. Deja tú, pues al menos llevó frijoles y espero que se hayan sido caseros y guisados, ¿no? Porque a veces es como, dicen, yo voy a llevar los desechables y terminan llevando un paquete de seis vasos, ¿no? A ver, y yo no estoy diciendo, dices tú, bueno, pues de repente la persona no tiene lana, está bien. En verdad es que todos tenemos malas rachas, pero no pasa nada en decir, ¿saben qué? No puedo, no aguanto, este... Lo más que puedo llevar es esto, ¿va? Y lo más seguro es que el grupo te va a decir, sí, no hay bronca, ¿no? Pero de repente es como, dicen por ahí que, ¿qué? Comen frijoles y eructan caviar, ¿no? Hace muchos años que no disfruto la Navidad, para mí se ha vuelto un gasto. Todo mi allinaldo se me ven regalos y compras de navideña, realmente no me compro nada para mí. Eso nos lo dice un nombre. Sí, también hay Navidades en que es así, ¿no? O sea, se te va en todos, en estos gastos. Y luego se te van en estos gastos que son compromiso y que son bien, ¿cómo decirte? Como no nada más deja tú lo de superfluo, es como esta onda de super rapidísimo. O sea, ¿cuánto dura un regalo de Navidad? ¿No? Realmente, ¿cuánto puede durar? El tiempo en el que lo desenvuelves y todo. Sí, me queda claro que el artículo te puede durar mucho tiempo, pues, pero la euforia, ¿no? Entonces, hay otras personas que dicen, a ver, yo uso mi allinaldo para poder hacer la reparación en mi casa, del techo que tengo, hacer la ampliación y todo. Y a lo mejor esa es una inversión más a largo plazo, pero, claro, tendríamos que cumplir con todas estas cosas, de dar los regalos, chalala. No me gusta la música de banda, me gusta balada, rock, salsa, jazz, y la reunión será con mi suegro. Y lo más seguro es que pondrá banda. Ya llevo mis audífonos y playlist mejor. Oh, my God. Oh, Dios. No, me imagino. Me imagino. Me imagino, este, cuando estás en una situación que no te gusta. No, espérate. Y aparte de, ay, baila, ¿por qué no bailas, no? Y tú que odias esa música y estás así como concentrándote en tener una buena cara, ¿no? Y la gente, ay, ¿por qué no bailas? Mira, disfruta. Ay, diviértete, ¿no? Ay, es que es Navidad. No, sí, 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 sí. Llega a suceder. Y, bueno, nos hablan aquí acerca de los intercambios. ¿Qué les parece si dejamos lo de los regalos mañana? Porque yo mañana quiero ver qué es lo que van a regalar. Mañana también les quiero dar algunas ideas sexys. Entonces, dejemos los regalos para el día de mañana. Entonces, bueno, este, fíjate que en una encuesta llevada a cabo entre más de 2,000 adultos, en Reino Unido, también hay lugar para alguna que otra discusión en la familia, ¿no? Veinte motivos más comunes de las discusiones familiares. Primero, porque todos quieren controlar el control de la televisión. Porque mamá se estresa demasiado preparando la comida de Navidad. Creo que eso ya lo dijimos. Porque nadie ayuda a mamá. Ya también lo dijimos. Porque hay que decidir quién va a fregar los platos. Entonces, esa es otra historia. Y aparte, nadie ayuda a limpiar. Yo que no sé qué, y qué preparé, y qué puse en la mesa. Y nadie me ayuda a limpiar. Porque alguien hace trampa en los juegos de mesa. Oye, ustedes juegan juegos de mesa. ¿Qué hacen en Navidad? Ese es un tema también para mañana. ¿Qué hacemos en Navidad? Porque hay que ponerse de acuerdo en la hora en la que se abren los regalos. Porque los niños toman demasiado chocolate antes de comer. Oh, my God. Y entonces los se ponen como súper, dirían por ahí, imperactivos. Están bien imperactivos. Así que no se aguantan ellos. Porque hay que elegir la película que se va a ver en familia en Navidad. Oh, Dios. Eso resulta complicado. Porque nadie recoge después de abrir los regalos. Porque los niños se sientan a la mesa con consolas y ordenadores. Ya lo platicamos esto. ¿Por qué papá no quiere ver en la tele lo que a mamá le gusta? Ajá, por supuesto, también, ¿no? Súper clarísimo. Porque los niños se quejan de sus regalos. Oye, tú también te... Bueno, eso es el tema de mañana, ¿verdad? Sí, tú también sufriste con los regalos. Porque resurgen peleas del pasado. Porque la temperatura de la casa hace mucho calor, hace mucho frío. Porque papá ha brindado demasiadas veces antes de comer. Ah, sí, es cierto, ¿no? Que luego le andan cuidando el pisto a los hombres para que no se pongan rebeldes. Porque la casa es demasiado pequeña para toda la familia. Porque resulta caro invitar a toda la familia. Esos son de los temas que más pueden llegar a suceder. Por supuesto, están provocados por mala comunicación, por problemas no resueltos, por expectativas irreales, ¿no? Bueno, sabemos que muchas veces no es falta de comunicación, sino que nos comunicamos inadecuadamente. Que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? A ver, pues es igual de problemático, ¿no? O sea, porque aunque nos estemos comunicando, si es como si con reclamos es que tú dijiste y tú hiciste y tú tienes la culpa, pues entonces tampoco nos funciona mucho la situación, ¿no? Hay problemas no resueltos que se van acarriendo a lo largo del año. Pero, ¡ah, qué ganas de sacarlos en estas reuniones familiares! De verdad, ¿es necesario que lo digas en esta ocasión? Sí, ya sé que porque a lo mejor no has visto a este individuo y no lo vuelves a ver en todo el año, pero también piensa que lo más probable está en que no logres conseguir algo a favor. Probablemente no sea la mejor idea tratar de utilizar este momento para ello. Aparte, recuerda, lo que sucede en Navidad, en Año Nuevo y en este tipo de festividades se queda muy permanentemente grabado y entonces puedes más bien generar muy mal recuerdo con un muy mal resultado. Y entonces, ¿qué sentido tiene? A lo mejor sería mejor buscar otro momento y otro lugar para poder hacerlo. En ese sentido, también tener expectativas irreales de que ese día sí se va a cumplir, y sí se va a solucionar las cosas, puede llegar a provocarte frustración. Y planificar mal, ese es otro tema, ¿no? Hay muchas cosas que tener en consideración, por lo que hay que planificar con tiempo y también al margen de nuestras posibilidades, porque pasarnos del presupuesto puede llegar a ser también un grave problema. Estos son algunos de los problemas por los cuales pelean las familias, temas a considerar. Pero, ¿qué te parece? Mañana platiquemos acerca de los regalos navideños, los intercambios, las quejas. Yo te voy a dejar una pregunta que quisiera que vayas respondiendo en Facebook. ¿Con qué regalo te quedaste ganas de que Santa Claus te hubiera traído? Veme mandando tu WhatsApp. Quiero saber, yo creo que todos tenemos uno, al menos yo sí. Quiero saber cuál es el tuyo. Mañana platicamos acerca de esto. Que tengas muy bonito día. Nos quedan poquitos días para preparar lo que haga falta. Marta, yo tengo miedo, ya te dije. Hoy me tengo que volver a peinar, a ver si no me quedo en mi cabello. Mañana vamos a estar aquí de nueva cuenta en punto de las 12. Muchas gracias en cabina al señor Walter. Gracias a ti en Facebook. Mañana volvemos a escucharnos. Gracias, Facebook.